Bienvenidos a un nuevo capítulo de fotografías de Montevideo Antiguo antes y después. Si no vieron los dos vídeos anteriores que realicé, los pueden ver por acá o en la descripción. Y básicamente en esta oportunidad vamos a continuar con el mismo ejercicio, digamos, de agarrar fotografías que cuentan con 100 años aproximadamente de antigüedad y compararlas con una recreación hecha en la actualidad para ver qué cambió y qué no cambió en Montevideo en estos lugares durante este tiempo. Recuerden, las fotografías antiguas originales son del centro de fotografía de Montevideo que las tiene libre en su web, les dejo obviamente el enlace en la descripción. Así que bueno, sin más vueltas, empecemos con el primer lugar. Bueno, la primera fotografía es del Estadio Centenario, bien conocido por la mayoría, creo yo. La fotografía antigua que estamos viendo es del año 1936. No tengo datos de qué partido se estaba jugando, como pueden ver que el estadio está casi completamente lleno. Y bueno, recordemos que el Estadio Centenario se inauguró el 18 de julio de 1930, justamente en el centenario de la primera constitución del Uruguay. Y se inauguró, o más bien se construyó, para albergar el primer mundial de fútbol que justamente se realizó en 1930 en Uruguay. Y la foto actual, que es la que vemos acá, es de hace unos meses, del 2021, que justamente, a diferencia de la anterior, que había un partido de fútbol, acá está justamente en plena remodelación, digamos, o algunas obras que se estaban haciendo para albergar la final de la Copa Libertador y la Copa Sudamericana del 2021. Y acá estaban justamente empezando a colocar el nuevo césped. Este me pareció interesante, que bueno, que fueron en un momento así, porque es justamente muy inusual ver al estadio, obviamente, en medio de una obra y sin pasto. Bien, volviendo a la comparación propiamente dicha del estadio, de la estructura, podemos ver que en 1930, tanto las dos tribunas de las cabeceras, tanto la Olímpica como la Colombes, no tenían un tercer anillo como sí tienen actualmente y como sí podemos ver en la fotografía actual, sino que tenían dos anillos solamente. De hecho, acá se puede observar bien que se ven bien los accesos y que prácticamente en esa parte del estadio no sobresalía mucho del nivel del suelo del parque, o sea, se entraba casi que por la cima de esas tribunas. Y básicamente en la Tribuna América, que es la tribuna donde están los palcos oficiales y demás, tampoco contaba con un pequeño, no sé si llamarle anillo también, pero sí, un pequeño anillo que ahora cuenta, como vemos en la fotografía actual, y tampoco tenía la misma cantidad de palcos y cabinas de prensa que ahora podemos ver, y también hay un techo que si bien en esta foto no se aprecia de la mejor manera, tiene una pequeña zona dentro de lo que es toda la tribuna, es una pequeña zona que está techada. Respecto al entorno en sí del estadio, podemos ver de este lado de la foto, en el primer plano de la foto antigua, que no hay mucha cosa, ahí hay una construcción y unos terrenos con árboles y demás, pero en la foto actual hay nuevos edificios que están recién terminados hace relativamente poco tiempo, y de hecho hay uno que todavía está en construcción, que es la nueva sede de la Facultad de Enfermería. Así que esto es el cambio más notorio que podemos ver en esta parte, y después en el fondo de la foto claramente se ve el crecimiento de la ciudad. Bien, la segunda foto es de la avenida 18 de Julio, esta foto está sacada desde la Plaza Independencia, y la foto antigua que estamos viendo es del año 1937, mientras que obviamente la actual es de hace unos meses del 2021. Bueno, en sí hay un montón de diferencias, los automóviles, la cartelería, las farolas y demás alumbrados públicos y demás. Sí ya estaban construidos los dos edificios que vemos en las esquinas, el de la derecha obviamente es el Palacio del Salvo, que actualmente tiene ahí unos andamios porque está en restauración, y de hecho estos de acá de metal están hace tiempo, para que no haya nada que se le caiga a la cabeza a la gente, y estos de amarillo sí son más recientes, porque están recuperando justamente esa parte de la fachada. Después podemos observar otros edificios que ya estaban en la época, vemos allá en el fondo una torre, y este edificio de acá también estaba. Bien, aquí vemos la tercera foto, es del año 1920, y se trata de la Escuela República de Chile, que se ubica en la calle Maldonado. Básicamente está casi sobre la Rambla, de hecho queda enfrentada a lo que es el Dicmahuá, y queda básicamente unas cuatro cuadras o tres cuadras bajando desde la Plaza Independencia o desde la Torre Ejecutiva. Lo principal que podríamos ver en este edificio, una vez que vayan a ver el actual, es justamente una de las cosas que más vimos en el video anterior, y es la pérdida, digamos, de detalle o de ornamentación de las estructuras. Así que bueno, aquí está el antes y el después. Lo más notorio, como les decía, es la pérdida de detalle y de ornamentación en la estructura, y más allá que se conservan algunos detalles por acá, por ejemplo, pero también podemos notar que le agregaron un tercer piso, o más bien una segunda planta alta en esta parte, y el remate que tenía del centro de edificio, que podemos ver en la foto antigua aquí, obviamente eso voló. Así que bueno, el edificio permanece, con una impronta claramente diferente y más grande, y bueno, así está 100 años después. Bien, la siguiente foto es del año 1937, y como vemos en el cartel, se trata del Hotel Bristol. Para la gente, digamos, más actual, lo vamos a poder ubicar como el ex Hotel Riviera, que queda en la Rambla República de México, ahí llegando a Carrasco, unos 6 días Punta Gorda todavía, creo, y 6 de abril. Básicamente, el Hotel Bristol fue construido en 1925, y bueno, posteriormente fue el Hotel Riviera, desconozco si hubo algunos otros usos entre medio. Lo cierto es que si vamos a la foto actual, van a notar, bueno, es una foto particular, porque el lugar está siendo reconstruido, remodelado, ampliado, etcétera, porque se está construyendo un edificio de apartamentos, un complejo de apartamentos. El tema con esto es que hubo un poco problemas, porque se empezó a demoler el edificio sin autorización. Al parecer, esto figura, se pueden encontrar las noticias, les voy a dejar algunos enlaces de las noticias en la descripción. Las noticias salieron, que justamente los vecinos, y bueno, posteriormente la Intendencia, habían ordenado la detención de las obras de demolición, porque se estaban haciendo sin autorización. Más allá que al parecer el lugar no contaba con protección, digamos, patrimonial o similares. Esto sucedió en el año 2019, y estuvo al parecer varios meses parado. Yo de hecho tengo una imagen que les voy a mostrar ahora, del video de recorriendo la Rambla de Montevideo, que hice en aquel entonces, donde se ve al edificio como estaba a medio derruir, sobre todo en la parte central que se puede ver ahí en la imagen. Y bueno, obviamente después se llegó desconocido, porque no encontré, pero obviamente se llegó a algún tipo de arreglo, y ahí está siendo ampliado y reconstruido. Podemos ver como muchos edificios que son, digamos, se les da un nuevo propósito, que le están agregando un piso, tanto en esta parte de acá, como en la parte superior, en comparación con el edificio original, que lo podemos ver bien cuando hacemos la comparación. Obviamente hay algunas partes que sí, no mantienen obviamente, justamente porque fueron, la línea, porque fueron demolidas. La siguiente ubicación es el cine Ambasador, que se ubica en Julio Herrera y Oves, y 18 de Julio, esquina 18 de Julio. La foto es de 1939, y bueno, nada, un cine como muchos que había en esa época, y por esa zona, por 18 y sus alrededores, vemos que estaba lleno de, bueno, toda la cartelería de las películas, que había obviamente en esa época, los vehículos estacionados, la gente, y bueno, en fin, el cine. Vamos a la foto actual. Bueno, cambió un poco, ¿no? Está un poco más deteriorado el edificio, y obviamente, como se puede apreciar, ya no es más un cine, sino que es un parking, lo que sí mantuvieron el nombre, se sigue llamando Ambasador, y bueno, también vemos los vehículos actuales, el carrito de comida que hay ahora en la puerta, y bueno, sí, la estructura está un poco más deteriorada, el entorno, si bien es una foto vertical, que no tiene mucho de entorno, vemos que también hubo un cambio acá, en este edificio del costado, y bueno, está, en sí la estructura después, más allá del estado un poco cambiado, está bastante parecida, incluso de hecho, cambiaron el techo, y la cartelería que había originalmente, por una que igualmente tiene un estilo similar, no lo dejaron pelado en ese aspecto. Bien, este edificio que se ubica en las calles, Avenida General Rondó y Galicia, de hecho, si uno va por Avenida Libertador, General Lavalleja, se puede ver, porque desemboca ahí, entonces de hecho, esta foto está sacada desde uno de los canteros que hay ahí en Avenida Libertador, y bueno, básicamente, actualmente, es la sede de la Dinama, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, obviamente del estado, y en aquella época, en la foto antigua que vemos ahora, era una de las tiendas que había varias en aquella época, en este caso, la tienda JB Intros y compañía, que por lo visto, por lo que pude leer un poco, y por lo que incluso se aprecia en la foto, en las vidrieras, si nos fijamos, vendía básicamente indumentario, tanto para hombres, mujeres, niños, uniformes también, por lo que vi, ropa más para el campo también, y bueno, el edificio esencialmente está igual, no tiene agregados, ni áreas que hayan sido destruidas, si está con un estado claro de deterioro no muy bueno, o sea, con un no muy buen estado de conservación, mejor dicho, tenía un reloj ahí arriba que lo vemos, que actualmente no está muy, obviamente fue cambiado en algún momento, y ahora ni está muy visible, que digamos, las ventanas son las mismas, pero tienen ahí, bueno, algunos retoques, están un poco deterioradas, otra cosa que cambió notablemente, es que el techo, acá había tenido un techo, de vidrio, principalmente de vidrio, sobre la vereda, y en algún momento eso se ve que fue cambiado, y tiene un techo más, bueno, de concreto, la última foto, que creo que también es bastante fácil de identificar, se trata de, el penal de Punta Carretas, o la cárcel de Punta Carretas, que en la actualidad, es el Punta Carretas Shopping, un cambio bastante radical en su uso, para repasar un poco, la cárcel de Punta Carretas, fue inaugurada en 1915, y finalmente fue cerrada en 1986, obviamente entre medio pasaron otras cosas, pero no son el objetivo del video, un par de fugas importantes, bueno, básicamente después, estuvo unos años, bueno, sin uso, y en 1994 se inauguró, en 1992, si no mal recuerdo, se empezaron las obras, para reutilizar obviamente, el edificio, para ser un shopping, y en 1994, se inauguró, el Punta Carretas Shopping, que obviamente, ha crecido, ha tenido ampliaciones y demás, desde aquel entonces, también hay un hotel ahora, en esa misma zona, y un pegado al predio, en la foto, básicamente, podemos apreciar el arco, esto es la entrada, al establecimiento, la entrada principal, el edificio que vemos atrás, más allá de que en esta foto, no se aprecia mucho, pero ahora les voy a poner otra, este, es creo que la administración, si mal no recuerdo, y acá en el cartel, vemos, establecimiento penitenciario, claramente, está un poco complicado, porque faltan algunas letras, que se cayeron, la foto esta, que creo que no lo dije, es de 1985, o sea, si esta foto es de 1985, significa que, es de poco antes, que se cerrara, y si comparamos, con la foto actual, claramente, todo está, perfectamente reconocible, este, ahora tiene el cartel, de Punta Carretas, y demás, bueno, vemos también, este parte del shopping, en la parte de atrás, vemos un poco del hotel, que ahora ya no es hotel, pero, que sobresale ahí arriba, eso es un edificio, y, bueno, está, la gente y demás, se ha conservado, la verdad, bastante bien, creo que tanto esto, como el edificio ahí, de la entrada principal, como un arco, que también queda, en el interior, del propio shopping, creo que no se pueden, destruir, porque son monumento histórico nacional, si no tengo mal entendido, así que bueno, en fin, esta fue la última foto del video, espero que les hayan parecido, interesantes, obviamente, este, trato de ser, relativamente ágil, uno se puede quedar, minutos y minutos, mirando cada foto, y buscando las pequeñas diferencias, y los detalles que siguen, y los detalles que no, este, por supuesto, cualquier aporte histórico, o de algún cambio, o no, que también noten en la foto, lo pueden dejar en los comentarios, los invito a que se suscriban, ya sea por este tipo de videos, o otro tipo de videos que he realizado, este, muchos de los cuales tienen que ver con lugares históricos, este, algunos que no están exactamente en las mejores condiciones, este, les dejo esa lista de reproducción por acá arriba, y bueno, pueden bichar el canal también en general, así que nada, espero que les haya resultado interesante, y nos estamos viendo, hasta pronto. Hasta pronto.